Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Anael, espero que se encuentren bien. Muy agradecida de que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren. Los limones nos recuerdan a las estaciones de primavera-verano, su frescura y el aire limpio. Por eso muchas personas asocian el color amarillo con alegría y felicidad. Llevar el aroma fresco y cítrico al interior del hogar. Puedes empezar poniendo un centro de mesa como un jarrón con flores decorado con limones. Esto es una manera perfecta para llevar a cabo esta tendencia en la decoración de tu casa. Otro ejemplo, puedes usar flores blancas y amarillas con algunos limones y todas las piezas de decoración se colocan en una bandeja de metal o madera, si quieres darle ese toque far house. O puedes intentar el estilo de una bandeja escalonada con limones y es una decoración perfecta para la isla de tu cocina. La silueta de tres niveles de la bandeja crea un acento elegante y discreto y añade variedad de dimensión a tu hogar. En este vídeo te comparto una variedad de ideas para que puedas decorar cada espacio de tu casa. Desde la puerta, la entrada de tu casa, la sala, cocina, el área o estación de café, el baño y mucho más. En la pantalla te aparecerán mis redes sociales, instagram, facebook, tiktok y en la cajita de descripción te dejo directamente los enlaces por si gustas seguirme. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, suscríbete, enciende la campanita de notificaciones para que así youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo. Y si te gustó este vídeo regálame un like, un me gusta y esto me ayuda a saber que te gusta mi contenido. Déjame tu comentario que es muy importante para mí. Acompáñame a ver el vídeo hasta el final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.